Pero hay una pregunta, vos fijate porque tengo mi Smart TV, déjame ver, a ver, ponémelo ahí. Vamos a ver, entrando ahora a la aplicación de Telefe, en nuestro Smart TV de Philips, un Smart TV que te puede permitir revivir los programas, vamos al huevo y la gallina, ahí estamos, muy bien. Fíjense el ritmo que tiene el conductor, que es una madera balsa. Es el tío que baila con una de las chicas del colegio. Estamos bailando la guía. Y estamos bailando la guía. Perdí otra vez, yo me retiro en este momento. Ah, porque Magneti conoce el tema de Peter la guía. Claro, obvio, baila Peter la guía, la guía, la guía, la guía, la guía. ¡Que lo bailes!